Office, oficina, oficina, meeting room, sala de juntas, sala de juntas, employee, empregado, empregado, employer, empregador, staff, personal, salary, salary, insurance, seguro, seguro, marketing, mercadotecnia, mercadotecnia, accounting, accounting, contabilidad, contabilidad, tax, imposto, imposto, letter, carta, carta, envelope, sobre, sobre, address, enderezo, enderezo, zip code, código postal, parcel, paquete, paquete, fax, 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 text message, mensaje de texto, mensaje de texto, projector, 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 folder, cartafol, cartafol, presentación, 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 laptop, portátil, portátil, screen, pantalla, 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 printer, impresora, 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 scanner, scanner, escane, 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 telephone, teléfono, 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 USB stick, memoria US, memoria US, memoria US, hard drive, disco duro, disco duro, disco duro, keyboard, teclado, 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 mouse, rato, 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 server, servidor, 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 law, ley, 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 fine, multa, 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 prison, 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 court, tribunal, 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 evidence, probá, 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 fingerprint, pegada digital, pegada digital, pegada digital, paragrafo, 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 money, carta, carto, carto, coin, moeda, 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 note, billete, 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 credit card, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, cash machine, cashier, 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 signature, sinatura, 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 dollar, 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 euro, 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 pound, libra, Libra. Bank account. Conta bancaria. Conta bancaria. Check. Cheque. Cheque. Stock exchange. Bolsa. 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 Bolsa.